Buenas gente y bienvenidos a otro vídeo más de la serie de Mountain Blade Banelord del Rey Bandido. Os recuerdo que habíamos quedado en el nivel 5 o 4, no, 4 de clan, pues he subido a nivel 5 jugando fuera de cámara, farmeando lords básicamente. Tengo algo menos de pasta de lo que tenía hace un tiempo, pero porque hemos equipado a nuestro héroe con las mejores piezas de armadura que he encontrado en Batania. Recordad que, entre otras cosas, en Batania se conseguían las mejores piezas de armadura, a saber, las sombreras del señor de la guerra, los brazales de escamas y las botas de escamas. También he encontrado la armadura de escamas sobre cota de malla en tierras altas y el Warlord Helmet with Feathers, cosas que han sido bastante caras hasta el punto en el que sobrepasaba el millón de denarios y ahora ya no tengo tantos, pero bueno, sigo teniendo pasta. Y, de regalo, también he conseguido la Ronfalia, que recuerdo que en estas anteriores versiones, ya hace alguna versión de este Early Access, que le bajaron el precio brutal que tenía hace bastante tiempo, que llegó a costarme la primera Ronfalia que compré en una serie, más de 100.000 denarios, y ahora estaba como a 30.000 o una cosa así. El caso es que también he comprado algunas armaduras para los muchachos y, como veis, vamos teniendo ya un grupito interesante. Por cierto, al subir de clan, hemos reclutado a alguien más, Akir Rompecráneos, ¿vale? Que es un novatillo. De hecho, como veis, no le tengo... Ahora que lo veo, no le tengo ballesta. Ahí está. No tengo escudo tampoco. Bueno, que se mate. Lo dicho, al subir de rollo de clan, también pude llevar a más tropas. Tengo 236. De hecho, tenemos unos cuantos bandidos ya. Y, pues, nada, lo que vamos a hacer ahora es meternos en territorio de los muchachos estos, de los blandianos, a tocar un poquito lo que vienen siendo los cojones, hablando mal y pronto. Por cierto, Corena ha cumplido dos años y necesita nuestra guía. ¿Qué le vamos a dar? ¿Le podemos dar astucia? ¿Le podemos dar inteligencia? ¿O le podemos dar social? Vamos a empezar dándole astucia. También le vamos a dar inteligencia. Y esta se la pone porque sí, parece ser, ¿no? Vale, pues eso. Así, poco a poco, iremos configurando a nuestra hija, que cuando pase a ser, a tener la mayoría de edad, podremos controlarla. Y yo, por lo pronto, pues, creo que lo más fácil va a ser asediar una ciudad y esperar a que estos cabrones vengan a por mí. Y, de hecho, si asediamos esa ciudad cerca de... ¡Hostia, han recuperado Sargoth! ¡Han recuperado Sargoth! No se puede uno meter con esta gente. Vale, vamos a bajarnos hasta ahí, hasta la frontera. Ahí así estaremos más cerca para vender y seguir subiendo, por supuesto, nuestra habilidad de vileza. De acuerdo, entonces, en vez de atacar nobles con pocas tropas o así, y más ahora que somos 236, vuelvo a recordar, lo que vamos a hacer es ir a Sargoth y conseguir la mayor cantidad de batallas de este estilo que podamos lograr. Sitiemos el pueblo. De hecho, vamos a ordenar la construcción de armamento de asedio. Técnicamente, ya podría asaltar por número de tropas. Pero, ¿qué pasa? Que no me voy a poner a conquistar, al menos todavía. Y cuando llegue el momento, nos iremos al extremo más alejado del mapa y conquistaremos una fortaleza abandonada. Porque cuando llegue el momento, vamos a estar en guerra con todas las facciones. De hecho, el objetivo sería llevarnos mal con todo el mundo. Así que eso. De momento... Vamos a tomárnoslo con calma. Vamos a seguir subiendo los puntos de clan. De nivel 5 a 6 es una salvajada lo que piden. Porque necesito muchísimo más. Pero bueno, vamos a llevárnoslo con calma. Y sobre todo, nos vamos a llevar por delante a muchísimos de estos cabrones. Que, por cierto, deben de estar ocupados en otra parte. Porque aquí no está viniendo absolutamente nadie. De hecho, solo tienen 41 tíos en la guarnición. Se me está ocurriendo una maldad super malosa. Ah, no, ahí está. Viene la fiesta ya. Estaba pensando que podríamos saquear la ciudad de Sargoth. Tienes algo que decir antes de que dé la orden de atacar. Que lucharemos hasta la muerte. ¡Payaso! Se vienen 515 contra 236. Teniendo en cuenta que he ganado batallas contra más tropas con menos hombres. Yo creo que tenemos bastantes posibilidades. Teniendo en cuenta, además, que la casi totalidad de nuestras tropas son caballería pesada. Veterana, además. Pues que queráis que os diga. Como siempre, voy a dejar a los héroes aquí. Que, por cierto, sigue con nosotros nuestro buen amigo. Aquí, el campeón Fian Bataniano. Y ahora que entramos en batalla, mientras vamos a hacer el campo de batalla, vamos a ver vuestros comentarios. Más que consejos. Un par de comentarios interesantes. Entonces, la compañera Anita nos comentaba que cuando asediamos, la reserva es la que muere de hambre. La milicia y los lords no. Es decir, que si encontramos nobles con ejércitos o tropas en la... O sea, la milicia, digamos. Hay dos tipos de tropas. La guarnición y la milicia. Una de ellas muere, la otra no. Y luego estaría el señor Víctor, que nos comentaba que en vez de el capuchas deberíamos ser Atila. Porque por donde pasamos no vuelve a crecer la hierba. Bueno, la hierba no sé si crece o no. Pero está claro que ahora con la ronfalia van a rodar unas cuantas cabezas. Madre de Dios, esto sigue metiendo unas hostias como panes. Esta es la mejor puta arma que he probado. Tiene un alcance salvaje. Y puedes derribar peña a caballo. Mira, 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 mira. ¿Se la vio venir? Yo te digo que no. Yo te digo que ni se la vio venir. Y además estoy subiendo un arma de asta que no tenía habilidad prácticamente. Para que veáis. Me falta práctica y habilidad, eso sí. Y como siempre, ¿cómo se gana habilidad? Persiguiendo a estos sucios cobardes. Vamos a hacer un paseillo. Y segar un par de vidas. Bueno, claro, ahí lo de siempre, ¿no? Cuando vamos todos ahí en horda, no hay manera de darle a nadie. Pero lo dicho. Han muerto seis, pero ganamos setenta y cinco de renombre. Y este es el tipo de batallas que necesitamos. Ahora eres mi prisionero. Todos sois mis prisioneros. Y vuestros hombres también son mis prisioneros. Y fijaos, porque esto lo estoy haciendo bastante ahora, estoy renunciando completamente al botín para conseguir experiencia. Y diréis, ¿y para qué cojones quieres experiencia? Porque así el grupo vuelve a subir de nivel y por tanto subimos antes a todos estos muchachos. Y de manera más fácil, debo decir. Dejamos el asedio. ¿Por qué? Porque tenemos que vender todos estos prisioneros. ¿Dónde? Pues en Pencanog. Y luego volvemos a asediar Sargoth. Armas de Asta. Aumenta el daño con armas de Asta mientras estás a caballo. Y las tropas de caballería y de la formación aumentan su daño. Por supuestísimo. Que la duda ofende directamente. Vamos entonces al distrito de la taberna. Vendemos a estos prisioneros. Aumentando vileza. Y volvemos a asediar Sargoth. Que estaría genial encontrarse a un grupo de cabrones. Sí. Sí, no te digo que no. Sitiamos el pueblo. No vamos a estar mucho tiempo sitiándolo. Porque efectivamente ya venía otro ejército. No pasa nada. No se preocupen. Seguimos teniendo posibilidades de vencer. Y no pocas. Y si repetimos la jugada el suficiente número de veces. Vamos a conseguir subir de nivel 5 a 6 relativamente rápido. Porque son 75 puntos por cada victoria. Más la pasta que nos estamos levantando de vender prisioneros. Al mismo tiempo estamos aumentando en vileza. Nuestros compañeros están subiendo de nivel. Vamos. Son todo ventajas. Y la horda de caballería es cada vez más grande. ¿Qué? ¿Dónde se esconden? Vale. No se esconden. No se esperan. Mira, este listillo... Ahí está. Vale. Ahí está. Vamos a meterle un repasito aquí a los de caballería. Y que sí. Mira, sí que se ha quedado ahí medio imbécil. Está atascado el pobre. Vamos a desatascarle. Un cuarto del ejército enemigo ya ha caído. Así de gratis. A los famosos ballesteros blandianos. Vamos a intentar hacernos varias pasadas. Porque a estos los carga el demonio. Vamos a tener un montón de bajas por culpa de los putos ballesteros. Verás. Ya ves. Ya ves. Os he dicho cuánto me encanta esta puta arma. Pues parece que otro ejército que besa la arena. Y hemos perdido tres hombres. Bueno. Ni tan mal. Ya encontraremos algún grupo de saqueadores deseoso de unírsenos. Perfecto. Soldados. Prisioneros. No tengo mucho más para subir de nivel Así que Yo diría de cogerles también Todo el botín que pueda Dejamos el asedio Mira los saqueadores Los necesito Mierda Nos han pillado Mala suerte Bueno, vamos a Pencanoc Vendemos el botín Y luego volveremos a asediar Por supuesto Porque esto es, vamos Nos estamos haciendo de oro aquí Arma de asta A ver, cabalgar también Me gusta más esto Y encanto Así, sin más Vendemos prisioneros Y ahora tenemos que deshacernos De un montón de botín Y bueno, deshacernos es mucho decir Porque igual tenemos por ahí Gente con peores armaduras Y eso Y cada vez Según vayamos mejorando Por cierto Cada vez vamos a conseguir Una mayor cantidad de botín Perfecto Perfecto Necesitaría Necesitaría Ahora sí Más bandidos Pero igual está la cosa calentita Bueno Yo creo que hasta que baje de 200 Esto se puede salvar Porque me haría muchísima ilusión Saquear Sargoth Ah, ya venían estos Preparados Me haría muchísima ilusión Poder saquear Sargoth La verdad Sobre todo ahora que tiene Una guarnición de mierda La milicia es la que la palma Por hambre La guarnición es la que se queda Y con 49 Digamos que Esto es coser y cantar Quizás estar 12 días aquí Es un poco exagerado Pero oye Como estoy ganando Habilidad de asedio Cada vez Tardaremos menos en asediar Así que Aparte No creo que los A ver Tienen muchos nobles Y más ahora Que pueden ir creciendo Los nobles Y no pueden morir en batalla Solo por tiempo Es decir Se van a multiplicar Los ejércitos Hasta niveles nunca vistos En cierta manera Esto Nos va a perjudicar A largo plazo Pero bueno Tened en cuenta Que con las decisiones Que he tomado Para que no puedan morir En batalla Solo de viejos Va a llegar a un punto En el que haya Una cantidad de nobles Tremendamente salvaje Con lo cual Los ejércitos Serán gigantescos No lo he pensado Muy bien la verdad Pero bueno Más diversión Venga Todos adelante Porque nos dirigimos Hacia todos esos De ahí De hecho Mira Yo me voy a meter aquí A la caballería Toma A tu cara Vamos ahí Hacemos el girito Y a ver si sorprendemos A alguien por aquí A estos que están quietos Además No te metas en medio Hijo de puta Buah Tremenda palisota Creo que le he dado A su caballo Buah Es que desde aquí Mira, mira, mira Pararte aquí Donde los ballesteros E ir calentando Lomitos Vale Creo que ya hemos tentado A la suerte mucho Dejamos que nuestros muchachos Acaben de barrer Tremendísimo campo de batalla Buenísima Buenísima Utilización de lanza Mira ¿Te gusta la mía? Perdemos a cuatro Pero otros setenta y cinco De renombre Ya os digo En poco tiempo Y utilizando esta fórmula Vamos a conseguir Muchos prisioneros Que es lo que me interesa Ahora mismo Nuestra economía Es la venta La captura Y venta De prisioneros Estos tenían prisioneros A su misma vez Eh, para Tienen tropas O sea Podría reclutar Directamente Tropas Pero ya os Ya os lo había dicho No quiero tropas Eh ¿Y estos? No quiero tropas Regulares Quiero bandidos Y ahora mismo Los bandidos que quiero Son unos muy específicos Los bandidos Guardlords Bueno, mi relación con Chalia Tiene que estar prácticamente Al máximo ya Tácticas Tácticas Vale, pudo hacer Más daño Cuando estoy defendiendo De un asedio O de asediante ¿No? No sé Bueno, yo voy a escoger esta Y ya está Y lo he dicho Vamos a vender a toda esta gente Y esperad Porque todavía van a venir Más ejércitos Y vamos a tener que repetir Esto 25 veces Las que hagan falta Esto va a ir subiendo A buen ritmo Además En algún momento Vamos a tener que parar Para ir a buscar Más bandidos Pero bueno Además esta es una ciudad Que genera bastante pasta Por lo que veo Con lo cual Vender aquí el botín Sigue siendo bastante guapo Y estamos sacando cerca De unos casi 100.000 Entre Botín Y prisioneros Así que digamos Que Blandia Está financiando Nuestra facción Económicamente hablando ¿Qué pasa? Que un asedio así Ni es asedio Ni es nada Bueno, a ver Se mantienen los días O sea Poco a poco Le voy bajando los días ¿Qué pasa? Que también va aumentando La guarnición Ese es el pequeño problema El caso es que nunca he Saqueado una ciudad Y este es el momento Correcto para hacerlo No las voy a conquistar Pero nada me impide Saquearlas Veamos como reaccionan Los blandianos Está claro que tienen Muchos nobles Pero joder Algo de tiempo Necesitan Para volver a reaparecer Volver a reclutar Y volver a crear un ejército ¿O no? No, parece que no Cuando tienen el doble O así Es cuando atacan Bueno, a ver Ya tenéis más del doble Puff Se complica la cosa Cuantos más mejor Más pasta voy a sacar De venderlos Y lo que os digo A la larga Poco a poco Tienen menos días De resistencia Los Los de la guarnición Vamos a enfrentarnos A más milicia Eso sí Pero eso Y aparte Estoy consiguiendo Aumentar el número De tropas Poquito a poquito Es decir Cuando baje a 200 Y vaya otra vez A por A por más muchachos Ya va a ser Un número máximo Que el que tenía Cuando empezamos Este episodio Que ya no me acuerdo De cuánto era Es que es una locura Esta arma Sigo diciendo Es una locura También os digo Se defienden muy bien Estas tropas En campo abierto Los veremos En un saqueo Me estoy hinchando No Lo siguiente Hasta los caballos Aquí no se perdona A nadie No ¡Vamos allá! Prisioneros, prisioneros, prisioneros Y más prisioneros Literalmente, cada vez más prisioneros Y un número máximo de tropas Ya de 237 ¡Cuidado! Dejamos el asedio Sigue además aumentando Una relación con nuestra esposa Que en cualquier momento Nos da otro hijo ¡Vamos! Y aquí El ingeniero Me gusta esto Vale, siempre hay quien se escapa Pero es igual Porque seguro que nos han dejado lo suficiente En equipo Para compensarnos la jugada Capacidad excedida Ojo ¿De qué estamos hablando? Ah, vale Comida, seguro Verás Verás Hombre 8000 de grano Sin más Sí Sí Me conformo Me conformo El asunto era quitarse eso de encima Y eso Hasta que bajemos de 200 No nos vamos a preocupar De ir a por más tropas Salvo que veamos por ahí Un grupo de bandidos cercano Claro Que no va a ser el caso Yo os lo digo yo Cuatro días esta vez ¿Qué pasa? Y es preocupante El número de guarnición Claro Que cada vez es mayor Mira esos saqueadores Que bien me venían ahora Mira, esto tiene cara de enfadado Tiene cara de malvado Y ya estamos hablando De 600 hombres Está aumentando El número de De soldados Que vienen a por nosotros Estoy empezando a sospechar Que estoy consiguiendo Muchos amigos en Blandia Estoy empezando a sospechar Que cuando comiencen Nuestras Nuestra carrera Como Facción bandida Con propiedades físicas Vamos a tener Muchos Muchos poniéndose a la fila Para robarnos esos castillos Y ciudades Así que Va a ser una campaña Difícil Por eso lo que vamos a intentar Es aumentar El tamaño del grupo Al máximo que podamos Aumentando el nivel del clan Reclutando a todos Los compañeros Que podamos Y si pudiésemos Tener un par de hijos Al menos Si pudiese tener Uno o dos hijos Varones A mayores De la muchacha Que ya tenemos Y que nos colmará De alegrías Por supuesto Tienen batanianos En el ejército Que hay arqueros Batanianos Sí, sí Guerreros batanianos Hay un poco De todo Digamos Que de aquí No se escapa Nadie ¿Qué no entendéis? Mén, 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 mén Mén, mén, mén Otra victoria Para nuestros muchachos Otra victoria Para la horda De caballería De bandidos Que están Pausando Sí Pausando la economía En verdad Porque tiene que quedar Eso destrozado Estamos causando Pavor En tierras blandianas Pero poco a poco Vamos perdiendo Hombres Ese es el problema Vale Tienen tres Experiences Looters Son tres hombres más Para mi ejército Me llevo Me llevo los prisioneros También Y lo máximo Que me permite Llevarme Lo que tengo Dejamos el asedio Por supuesto Hay que ir a vender A Pencanoc Lo he dicho Ahora con unos cuantos Hombres más Estamos desarmando Al ejército De Blandi A un ritmo Bastante salvaje Quien ha subido Pélicos el cirujano En deporte Un momento Pélicos el cirujano Que le vamos a meter En inteligencia Un puntito más Y en ballesta Que suba más rápido Seguimos aumentando En vileza Y más Y lo que nos queda Por aumentar Veo que vamos a necesitar Caballos de carga Queramos o no Los voy a bloquear Para no perderlos Si no No podemos llevar Una mierda Y volvemos A Sargoth En pausa ¿Por qué? A ver Dejémonos de hostias A Sargoth No Lo está Lo quería sediar yo Tío Que cabrones Que cabrones Me voy a tener que buscar Otra ciudad Cerca de la frontera A ser posible Y por qué Tiene que ser una ciudad Y un castillo Podríamos Aseriar el castillo De Talibel Tiene una guarnición De mierda O sea Esto va a ser Incluso más fácil De tomar En serio Preferís venir a por mí Que a por una ciudad Yo creo que Empiezan a tenerme Demasiado asco Esta gente Empieza a tenerme Demasiado asco Y eso no es bueno Para ellos Que bien Un río Lo mejor Que le puede pasar A un ejército De caballería Un cuello De botella Y un río Toma ya Espera que me quedo aquí A dar caricias Vamos a reventar El flanco De esta gente Vale Vámonos de aquí Antes de que Aquí la muchacha Que me tiene Bastante asco Vale Ya se la han cargado Y menos mal Porque esta señorita Casi me derriba Fijaos lo que os digo Que estoy planteándome Equipar Ronfalias A todos mis compañeros Meterlos en caballería Y por el medio De la horda Pero bueno Por otra parte Para alguna batalla Difícil Es mejor Tenerlos así Apartados 54 de reno No es el máximo No era una batalla Tan descompensada Hacia nosotros Igualmente Prisioneros Veo que tenían Un montón De mercenarios No sé por qué Vale Vamos a dejar El asedio De momento Para vender A estos tíos Que la Vileza No se va A subir Sola Distrito De tabernas Ahí está Y de vuelta Tarde o temprano Se deberían quedar Sin ejércitos Tarde o temprano Aún me quedan 12 días de comida Pero no pasa nada Vamos a dejar que se mueran todos de hambre Para ir a por 26 Mataos Vamos a poder asaltar este castillo sin demasiado esfuerzo ¿Qué pasa? Son 12 días Por cierto Ha subido mi nivel Mi personaje de nivel, perdón Debería subir la astucia Pero creo que la inteligencia Ya casi estamos al tope de esto Vamos a subirle un puntito a inteligencia Fíjate lo que te digo Y me ha parecido ver que Vale, Pelicos el cirujano ha subido un ballesta Que recargue antes, por supuesto Quiere una ametralladora De virotes Y sigo aumentando en habilidad de administrador Que os recuerdo que eso aumenta todavía más El número de De tropas totales Que bien me vendría que esos saqueadores ahora Vale, parece que esta vez sí vamos a poder Reducir este castillo Imagino que el ejército de turno Ha ido a defender Sargoth Porque ya no lo veo bajo asedio Y eran bastantes imperiales Seguramente hubo una batalla Y ahora irán a recuperar tropas El caso es que nosotros nos vamos a quedar aquí Los días que hagan falta Para poder saquearles este castillo A ver qué se puede conseguir De saquear un castillo En una aldea podemos sacar algo de pasta Y algo de recursos A ver en un castillo Y aparte Una guarnición compuesta En su mayor parte Por caballería Así que estamos en igualdad de condiciones Porque vamos a ser caballería Contra caballería Aún así Seis días de comida Son muchos días Vale, parece que ya empiezan a prestarme atención Por ahí andan Por ahí andan Igual me compensaba deshacer el asedio Y volver a hacerlo Las veces que hagan falta Para ir subiendo de habilidad Eh, administrador Ahí está Hemos subido Me gusta más esta La verdad Se empiezan a poner nerviosos Eh Sí Sí Se va a acabar la fiesta Se han puesto nerviosos Se va a acabar la fiesta Pero os digo que en este episodio Vamos a conseguir saquear algo Lo que sea Va a ser este castillo Pues este castillo Me gustaría más que hubiese sido Sargoth Sí Pero ya veis que a este paso No me van a dejar Y sigue el puto bataniano vivo A pesar de que han ido cuerpo a cuerpo Aunque recordad que los batanianos arqueros Los cien batanianos Sacan un mandoble del tamaño de una persona Y empiezan a partir gente por la mitad Casi dan más miedo cuerpo a cuerpo Que a distancia Que ya es decir Uy, aquí hay mucho arquero bataniano Mucho joven noble bataniano Ahí está Es época de cosecha Y hay que llevar la guadaña Vamos a cosechar unas cabecitas batanianas Creo que han decidido ya escapar O intentar escapar Mejor dicho Quizás el intento de huida Más desesperado de la historia Gracias ¡Suscríbete! Se muere más fuerte que yo con este catarro ¡Oh! Experiencias Looters Madre mía Adentro Más prisioneros Mira, y saqueadores normales también A ver, no le vamos a hacer ascos Aunque tarden un poquito más en ascender De hecho, te digo más Vamos a renunciar al botín Para que puedan ascender más todavía Y vamos a dejar el asedio para vender los prisioneros En encanto Cuando despejas un escondite Ganas más tres de relación con el clan dueño del pueblo más cercano Si eres tú Aumenta la lealtad del pueblo en uno No sé si me vale la pena, ¿eh? Porque todavía te lleva tiempo asaltar uno de esos Contratar mercenarios cuesta un 20% menos A ver, técnicamente no... A ver, somos bandidos Pero los mercenarios No veo tampoco tan mal utilizarlos en algún momento ¿Qué le podemos meter a esta señorita? ¿Le podemos meter...? Ahí está Y ballesta también Bueno, debería haberle metido los dos en ballesta Ahora que lo pienso Pero bueno Un poco tarde quizás, ¿no? Seguimos aumentando vileza Y el castillo de Talibel Que no se nos va a... ¡Eh! ¿Qué pasa aquí, compañeros? Ya me persiguen por aquí Insisto en que creo que me estoy haciendo demasiado amigo de los blandianos Pero esto es una buena manera de subir de nivel debileza, así que... Y aparte, aumentar el tema del clan Que con la tontería... Hemos conseguido unos cuantos puntos de popularidad ¿Nos hemos convertido en el enemigo público número uno de este reino? Sí, por supuesto Un puente Venga Vamos allá Vamos allá ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Batalla en un puente estrecho Con caballería Mira como caen Esta será conocida como la batalla en el puente Más ridícula de todas las series que hemos hecho hasta ahora ¡Eh! Un respeto Y esta la pelea más absurda Porque claro, vas por el agua y vas ralentizado ¿Qué pasa? Que aquí tengo más alcance, cabrones Así que igual os deberíais plantear lo de venir a por mí en el agua No sé Lo digo, lo comento Mira como corre aquí el saqueador El saqueador ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Una maza de mierda Una maza A ver Un palo espichado en una piedra Como buenamente puede el cabrón ¿Cómo puede esta escoria convertirse en tremenda bestia de combate? Venga Casi 800 hombres se han partido la madre para conquistar un puente estrecho ¡Gracias! 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 de hecho te digo más me quedo todos los prisioneros lo sé sé lo que me hago estamos al lado de Pencanoc igual nos sale bien no, va a ser de noche antes de que llegue a Pencanoc más que me persigue el resto del ejército de Blandia ojo no ha anochecido y por tanto no ha escapado nadie pues mira ni tan mal cabalgar, a ver más velocidad de montura me interesa castillo de Taliber vamos allá sí, sí literalmente toda la facción está enviando todo lo que tiene a por mí me estoy empezando a creer especial y todo la putada es que ahora que están estos tontos dentro no me va a ser posible asaltar este castillo no había caído yo en ese pequeño detalle de hecho esto está demasiado igualado igual deberíamos probar suerte en Sargoth esperamos a que acaben de construir esto y abandonamos y probamos suerte en Sargoth muy bien podéis uniros mira cuatro veteran looters y el resto no me interesan se va a liar se va a liar aquí ya veréis como va el clan por cierto casi en la mitad ojo y yo voy a seguir mejorando en asedio así que esto es hacer una y otra y otra y otra y otra vez hasta conseguir que la habilidad aumente al máximo bueno no hay máximo realmente puede seguir aumentando ahí como un enfermo vamos allá señores claro entre los árboles la infantería la caballería enemiga y todo aquí quien se entera pues uno que va a caballo que va a caballo que va a caballo con un enfermo Otra batalla victoriosa Luego cuando nos pongamos para realmente conquistar algo, simplemente no pillamos prisioneros y listo. Bueno, a los nobles nos podríamos pillar. ¡Ah! Experiencias Looters, así me gusta. Que me traigáis a los hombres. Y pillamos prisioneros. Y dejamos esto, efectivamente, lo dejo todo. ¿Para qué? Para que mis muchachos vuelvan a ascender. Si os fijáis, estamos recuperando tropas a mayor ritmo de que ellos nos las pueden quitar. No, 11 días no me interesa. Lo que sí me interesaría es probar ahora en el Castillo Toro... ¡Uy! ¡800 hombres! Ojo, ojo, eh. Aquí se pone la cosa seria. Se pone la cosa seria y al mismo tiempo creo que podría ser un final de episodio bastante grande. No he podido saquear ninguna de estas dos propiedades, pero creo que es el ejército más grande al que nos hemos enfrentado en campo abierto. Aquí nos vamos a emplear a fondo. Yo voy a sacar la Ronfalia a pasear. A saco. 783 enemigos. Que se dice rápido. Casi de 500 de infantería, casi 200 de distancia y unos 70 de caballería. Vamos a ir cegando. Vamos a ir cegando. Vamos a ir cegando. Vamos a dedicarnos a esto. Hacer pasadas por donde los ballesteros. Y pescando todo lo que podamos. ¡Entra! ¡Vamos! parece que se están reagrupando o al menos lo intentan fijaos como van acortando las líneas para mantenerse en formación en vez de dejarse llevar por el pánico e intentar huir intentan mantenerse firmes ni tan mal ni tan mal por ahí en medio creo que está el rey me ha parecido ver así fugazmente ahí está bueno, llevo nobles aquí para aburrir ahí está así ya son todos de caballería al menos y vamos a pasar por el castillo de Talibel antes de vender a esta gente por ver que ha pasado nada aquí cada vez hay más gente cada vez en este castillo hay más gente nos va a ser inviable pero bueno voy a repetir la jugada le voy a seguir tocando las pelotas a esta gente y así lo que vamos a conseguir es subir de categoría de clan aún nos queda bastante pero bueno y entre medias entiendo que la niña seguirá creciendo y sobre todo y más importante es que yo iré mejorando el tema del personaje ¿no? ¿qué nos daba habilidad? aumentar la cantidad de botín en un 1% por cada punto de habilidad después de 200 ojo ojo intácticas también bastante interesante liderazgo cada aumento de habilidad luego de 250 te da más 1 de tamaño del grupo mantén alta la moral del grupo reúne y lidera ejército o sea solo ganando batallas voy aumentando de esto que de hecho no estamos tan lejos nivel de habilidad necesario 275 no estamos tan lejos cuidado 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 la que se va a liar aquí amigo pero bueno lo dicho vamos a ir dejando por aquí el episodio de hoy yo voy a seguir tocándole las pelotas a esta gente voy a seguir mejorando mi personaje y sobre todo voy a seguir con este ejército de bandit warlords que están sembrando el caos y la destrucción en territorio blandiano así que lo dicho espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya interesado espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente